Amigos de Tojitos y Changarros, la última vez que estuve aquí en el Mercado de Miscuac me recomendaron un pescado frito que aparentemente está imperdible, entonces hoy tú y yo lo vamos a probar. Hola, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenida. ¿Qué le podemos ofrecer? Pues más bien dime tú, ¿cómo que me recomendarías? Tenemos filetitos, quesadillas, tostadas, empanadas, espinazos, lo más vendible pues es el filetito. ¿El filete y es lo que más me recomiendas? Por decir, la tostada es fresca, tenemos de camarón, de pescado, de calamar, o tenemos el cóctel, también es fresco, o la empanada, empanadas de camarón. Qué rico, pues podemos empezar entonces con un filete y ya de ahí seguimos y vamos viendo. Claro que sí. Muchas gracias. Amigos, estoy aquí con Derek, parte del equipo de La Esperanza. Aquí es un gusto recibirlos. Platícame, ¿cuánto tiempo y cómo empezaron este negocio? Tiene 35 años en negocio, lo comenzó mi abuelo. Fue una receta que le pasaron, o sea, un chef que se dedicaba precisamente sobre todo lo de la harina, capeados, fritos, y pues así comenzó. ¿Y por qué específicamente el pescado? Mi abuelo aprendió a trabajar muy joven y pues lo pudo aprovechar al cine. Perfecto, aparte que es muy rico, ¿no? Muy rico. Ok, y entonces platícame, ¿ustedes todo lo que está aquí lo preparan? Sí, todo, todo es casero y hecho a mano. Ok, ¿y lo preparan aquí? Sí, la mayoría de las cosas sí, las harinas, las salsas, todo eso se prepara aquí. Ah, hasta las salsas aquí embotelladas, ¿todo ustedes? No, pero esta es muy de la casa, esta lo hacemos aquí, de igual harina, obviamente, todo. ¿Y qué tiene esta salsa? Es de chile de árbol, es chile de árbol molido y preparado, así que tiene la receta. ¡Qué rico! Entonces, platícame un poco de qué es lo que tienen en el menú. Tenemos filetes, espinazos, cabezas, quesadillas, de pescado, camarón, cócteles, tostadas. ¿Y cuál es tu favorito? En lo personal me gusta, claro, el filete, que es lo típico, y el ceviche de pescado me gusta bastante. El ceviche de pescado, perfecto, ¿y qué es lo que más te piden? El filete. El filete, es el imperdible de la casa. Claro. Todos vienen aquí por eso. Pues es lo principal, sí, es lo más común que vengan por filetes. Ya nada más por último, si me puedes platicar acerca de los horarios, dónde están ubicados y qué días abren para que nos puedan visitar todos nuestros amigos. El horario es de 8 de la mañana, abrimos, estamos a partir de 8 y media dando servicio, cerramos a las 9 de la noche, nos encontramos en la calle de Tiziano, en el mercado, somos local 5 y 6. Perfecto, y están abiertos todos los días. Todos los días de todo el año, o sea, hasta en 10 festivos. Súper, muchas, muchas gracias. Pues amigos, ahí lo tienen, yo ya tengo mucha hambre, así que te toca a ti acompañarme a probar. Buenísimo. Pues amigos, antojitos y changarros, por hoy eso fue todo, pero ya saben que la próxima vez que ustedes esquían un pescado frito espectacular, puedan venir a La Esperanza en el Mercado Miss Guar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!